Hola que tal amigas, muchas gracias por estar acompañándonos para ver este nuevo video. Vamos a hacer dos playeras, uno es de dama y uno es de caballero, son ideales y perfectos para que compartas con tu chica, tu chico, ve este 14 de febrero o simplemente porque nos gusta regalar. Bueno, estos videos van a ser en dos partes, una parte la va a hacer Elsie, una parte la va a hacer la servidora, mi nombre es Isel. Ahorita la parte esta que es el de la niña la voy a hacer y bueno, necesitamos una playera blanca a la que ustedes gusten, de niño y de niña. Y vamos a manejar lo que es la imagen, seleccionen la imagen de internet, en internet voy a tratar de dejarles el link, lo que pasa es que les he prometido dejarles el link en otros videos, pero cuando lo pongo no queda, no se porque, entonces les pido un poquito de paciencia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es bajar lo que es la imagen de internet, este lo voy a tener que poner dentro del video, el link donde bajé este. Y miren, lo pueden hacer de dos formas, ya sea que ustedes agarren la playera, por ejemplo, y la coloquen aquí abajo de la playera, que es la imagen. Y a ustedes se les facilite el calcarlo de este modo, porque obviamente la van a colocar, lo van a centrar y en algunos casos se sella muy bien y en algunos casos no. En el caso de que no, yo lo que hice fue pasarlo en este tipo de hojas, que este hoja es este, se le conoce como papel china, transparente, se usa mucho para cuando pintan, para cuando hacen lo que es este, incluso costura. Vemos este tipo de hoja, entonces aquí lo pueden colocar, yo ya le dibujo unos corazoncitos más, entonces lo pasé con una pluma y esto me facilitó mucho más la vida, ¿no? Porque se clarea, se transparenta mucho mejor. Pero si ustedes son muy hábiles y les gusta realmente y pueden ver que se clarea bastante, o sea, que ustedes pueden ver que se ve, pues, obviamente háganlo así. Entonces ya lo único que tienen que hacer es ir con el lápiz y lo van marcando, de esta manera, ¿no? Vamos a ir marcando. Ya que esté marcado, en este caso, vamos a ver si aquí ya tengo una con este diseño, nos va a quedar así la playera. Es que me estaba adelantando. Entonces, así nos iría quedando la playera. El caso de la playera de la niña, la vamos a manejar con lentejuelas. El del caballero vamos a usar otra técnica, que ya se las vamos a mostrar en el otro video. Bueno, aquí, si ustedes observan, vamos a usar hilo normal, hilera de coser, una aguja, y vamos a comprar diferentes, como en este caso, nuestro dibujo. Es este. Ustedes tienen que ver cómo van a ir acomodando los colores. En este caso, yo maneje este color rosa, el color plata, estos colores, y ustedes pueden seleccionar el color que ustedes gusten. Y así vamos a ir trabajando, vamos a ir pegándolo, y vamos a ir armando. No tienen mucha ciencia estas, ya vienen hiladas, y realmente solamente le vamos a ir pegando. Ahorita voy a avanzar en alguna parte, y se las voy a ir mostrando, como va a ir quedando. Pero bueno, ahí le vamos creando forma. Y ya se los voy a mostrar cómo va a quedar. Ok, vamos a ir hilando, y ahorita se los muestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien amigas Bueno así nos ha quedado La playera de dama Como verán Usamos la tejuela Hilo Y así nos quedó, es un bonito regalo Espero que les haya gustado la idea La idea realmente es Que ustedes puedan hacer su propio regalo O para que puedan valorar Ser querido Y realmente Bueno los dibujos pueden variar Aquí usamos el de este uniforme Pero bueno tenemos otro tipo de dibujos Como ya hemos contado tenemos este Podemos usar este de otro uniforme O alguno que ustedes les guste Pero bueno así nos va quedando Nos quedó finalmente Espero les haya gustado la idea Si les gustó por favor Denle like al video Suscríbanse y no olviden compartir Y bueno nos vemos pronto en un próximo video Bye Bye No ¡Gracias!